Las mujeres somos muchas y diversas, y nuestras decisiones también las son. Somos y pensamos diferente, pero todas tenemos el derecho a participar en la elección de nuestras y nuestros representantes. Sin importar a qué nos dediquemos o a qué comunidad pertenezcamos, todas nuestras voces importan. El próximo 6 de junio, salgamos a votar. Participa, cuídate, vota. Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca. Participación Ciudadana de Oaxaca.